Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal, muchas gracias por estar aquí conmigo, yo soy Ana Flor y en el vídeo de hoy os voy a enseñar el proceso de reforma del armario empotrado. Hace un tiempo ya subí el vídeo de reforma de nuestra habitación y en él os pedí que me dijerais ideas sobre cómo poder hacer esta transformación del armario y la verdad que me disteis muchísimas ideas y hoy vais a ver cuál ha sido la elección final. Hemos cambiado tanto la apariencia exterior del armario como también toda la parte de dentro para poder organizarlo mejor. Por aquí también os dejaré toda la lista de reproducción de todos los vídeos que he ido subiendo de la reforma por si acaso te has perdido alguno que lo puedas ir a ver. Y si te están gustando todos estos vídeos del proceso de la reforma te invito a que le des a me gusta para que yo lo sepa y de esta forma pueda seguir creando este contenido para ti. Y dicho todo esto, si te apetece ver este contenido, quédate que empezamos. Aquí podéis ver cómo estaba el armario al principio de todo y básicamente queríamos hacer dos grandes cambios. Uno, la apariencia exterior, cambiar este color de madera tan oscuro y dos, cambiar toda la organización de dentro del armario. Porque como podéis ver, aparte de guardar ropa, era un sitio donde guardábamos un montón de cosas más y era momento de que empezara a cumplir su propósito de ser un armario para nuestra ropa. Así que empezamos vaciándolo todo, quitando todos los juegos que tenemos, que tenemos un montón, y quitando toda la ropa y todos los trastos que habían por en medio. Empezamos a desmontar toda la zona interior, que básicamente tenía dos maderas puestas solo en uno de los lados del armario, y también quitamos estas barras de en medio, que es donde se aguantaban estas dos maderitas. También aprovechamos para quitar la barra donde se colgaban las perchas, y así es como lucía el armario al principio. Como podéis ver, tiene un montón de agujeritos, de manchas, estaba un poco pachuchito el armario por dentro. Así que le vamos a dar una transformación y vamos a empezar con masilla tapando todos estos agujeritos. Porque lo que vamos a hacer luego va a ser pintarlo para intentar quitar todas estas manchas que tenía por dentro. Así que como en todos los vídeos de reforma, estuvimos un buen rato poniendo masilla por todos lados. Si os fijáis, hay un montón de huequecitos donde la puse porque de verdad que tenía muchos, muchos trozos que estaban como hundidos, como si fueran golpes o algo así. A continuación lo que empezamos a hacer es desmontar todo lo que tenían las puertas, ya que eran, bueno, pues bastante antiguas y tenían mecanismos de cierre. Los pomos también eran un poco antiguos y queríamos poner otros de más nuevos y que combinaran mejor con el nuevo diseño. E incluso también tenían estas típicas cerraduras que van con llave y la verdad que esto nosotros pues no lo queríamos para nada. Así que quitamos también esta cajetilla. Esta cerradura para poner la llave estaba enganchada con unos clavos y la verdad que era imposible de quitar, costaba muchísimo. Así que al final lo que hicimos fue taladrar estos clavos para poderla quitar. Y como aún seguía saliendo un poquito de este clavo, con una fresadora lo lijamos todo bien para que quedara la superficie plana, ya que lo que haremos con las puertas más adelante será vinilarlas. Así que necesitábamos una superficie lisa. Ahora volvemos con el interior del armario con esta pared que estaba llena de masilla que habíamos puesto y lo que hice básicamente fue lijarlo todo bien para después poderlo pintar. Y también lo que hicimos, aunque viéndolo ahora con perspectiva quizá no fue la mejor idea de todas, fue desmontar completamente las puertas. Y como veis, eran todo tornillos planos, ya que todo esto es bastante antiguo y costó bastante de quitar. Más que nada porque muchos de estos clavos ya estaban oxidados y costaba mucho sacarlos. Y lo desmontamos tanto la bisagra que unía la puerta con el marco, como también quitamos la bisagra de la propia puerta. Y como veis, aquí estoy con unos alicates porque aunque le diéramos con el taladro, la mayoría de tornillos no salían. Como digo, estaban muy oxidados y costaba muchísimo. Así que bueno, invertimos muchas horas en este trabajo, en poderlos quitar todos, ya que como veis, el armario tiene muchas puertas. Pero bueno, con paciencia lo fuimos haciendo y al final conseguimos desmontarlo todo. Y aquí podéis ver parte de los clavos que ya habíamos sacado, pero aún nos quedaba un poquito más de trabajo por delante. Una vez quitadas todas las puertas, era momento de empezar a limpiar todo el marco de madera y también empezar a lijarlo, ya que como digo, vamos a vinilarlo todo, tanto las puertas como el marco. Pero lo vamos a hacer de distintos colores para que así destaque un poquito más. En el marco de las puertas y de todo el armario en general, también habían muchos trocitos de madera que estaban un poco rotos, que tenían agujeritos y que no estaban del todo bien. Así que lo que hicimos fue masillarlo todo para que cuando pusiéramos el vinilo quedara bien. Luego pasé un trapito por toda la pared, que como veis estaba quedando super blanco, estaba muy sucio y había mucho polvito. Y ya era momento de empezar a pintar. Empecé a hacer primero todos los bordecitos y también repasé un poco esas manchas más oscuras que habían en la pared para intentar taparlas lo mejor posible. Y luego con el rodillo empezamos a pintarlo absolutamente todo. Al final le dimos dos capas y de esta forma quedó muy bien la verdad. Ahora era momento de poner la barra para poder colgar las perchas y los soportes que habían antiguos estaban muy oxidados y no los podíamos reutilizar. Lo que sí que reutilizamos fue la barra pero limpiándola muy bien antes porque como veis estaba super sucia. Yo pensaba que tendríamos que comprar una nueva pero que va. Todo era cuestión de limpiarla, frotarla y al final teníamos una barra que podíamos volver a usar. Lo que hicimos fue cortarla por la mitad y ponerla en estos soportes que realmente son de cortina, no son de barra de armario pero bueno, hacían la función igualmente. Ahora ya empezaba uno de los procesos más tediosos y con el que invertimos más horas que era empezar a vinilar. Primero vinilamos todo el marco de la puerta que lo haremos con el mismo color madera con el que vinilamos los demás muebles de nuestra habitación. Por aquí os dejaré el vídeo por si no habéis visto la reforma de la habitación que la verdad que quedó preciosa. Y nuestra idea era eso, que el armario también combinara con los muebles que habíamos vinilado anteriormente. Así que con mucha paciencia fuimos poniendo el vinilo y algo que os recomiendo muchísimo es que tengáis una pistola de calor porque eso es lo que nos facilitó muchísimo el proceso de poder pegar bien el vinilo a la madera y que no quedaran arrugas. Aunque todo y con eso muchas veces teníamos que irlo despegando un poquito para volverlo a enganchar y que quedara todo bien. Pero bueno, como digo es cuestión de paciencia e invertimos muchos días en este proceso, pero el resultado final ha quedado muy bonito. Aunque también te digo que si lo tuviéramos que volver a hacer probablemente no lo vinilaríamos, sino que quizá lo pintaríamos. Pero bueno, este tema lo dejo para un poquito más adelante. A continuación lo que hicimos fue lijar bien todas las puertas para poderlas vinilar y lijamos tanto la superficie como también los propios bordes de la puerta, ya que como le vamos a poner vinilo vamos a hacerlas un poquito más gruesitas y es mejor lijar un poco para que luego pueda caber bien la puerta en su lugar. Aunque como veréis más adelante hemos tenido algunos problemitas con esto, pero bueno, es la primera vez que lo hacíamos entonces también es normal que tengamos algunos problemas y que no nos quede perfecto. Pero bueno, limpiamos bien el polvo de haber lijado todas las puertas y ya las teníamos listas para vinilarlas. En esta ocasión las puertas las vinilamos en blanco, pero era un vinilo que daba así también una textura de madera y la verdad que creo que la combinación queda súper bonita. Y también es verdad que si las hubiéramos pintado este efecto no se lo hubiéramos podido dar, así que en este sentido contenta. Pero no tanto porque el vinilo es muy sensible y hay que ir con mucho cuidado para que no se rompa y su mantenimiento es un poquito más complicado. Pero bueno, fuimos pegándolo todo bien, sobre todo haciéndolo poquito a poco con paciencia y siempre que quedaban muchas arrugas o alguna cosa mal, desenganchábamos y volvíamos a empezar. Todas estas esquinitas y estos bordes con un poquito de calor se enganchan súper bien y la verdad que yo creo que ya soy una experta viniladora, con tantas cosas que he vinilado ya considero que es algo que se me da bastante bien. Pasamos al siguiente paso que es el hecho de poner bisagras y compramos estas bisagras nuevas ya que las antiguas estaban bastante oxidadas, pero no sirvieron ya que como veis queda un espacio muy grueso dentro de la bisagra y esto hace que las puertas no cierren bien. Así que como no encontramos ninguna bisagra de este tipo tuvimos que reutilizar las antiguas y estaban un poquito oxidadas y un poco pochas la verdad, pero bueno, lo que hicimos fue lijarlas lo mejor posible para poderlas reutilizar. Ahora era momento de volver a poner tornillos y volver a poner las bisagras en la puerta. Lo que hicimos fue intercalar un tornillo sí y uno no, ya que considerábamos que no hacían falta tantos para engancharlo a la pared y así también corremos menos riesgo de que se solape el uno con otro y que quede ese espacio del que os hablaba antes. Aunque con esta avellanadora también avellanamos estos agujeritos para intentar que la cabeza del tornillo quedara lo más pegada posible a la bisagra. Una vez hecho este proceso era momento de poner las puertas en su sitio, pero vimos que era bastante complicado el hecho de estar aguantando la puerta para ponerla en el armario, así que lo que hicimos fue quitar tornillos y poner primero la bisagra en el armario. Y una vez ya estaba puesta, sí que era momento de sujetar la puerta y hacer que coincidieran los agujeritos que ya habíamos hecho anteriormente y ponerle todos los clavos. Repetimos el mismo proceso con la otra puerta y sí que era un poco tedioso el hecho de estarla aguantando porque pesa bastante para poder ir poniendo los tornillos, pero bueno, como los agujeros ya estaban hechos anteriormente, eso facilitaba bastante el proceso. Una vez puestas las puertas, lo que hicimos fue con un martillo picar un poquito para que de esta forma aún quedara menos espacio entre la bisagra y el marco de la puerta. Por último, le pusimos unos tiradores nuevos y como eran demasiado largos, lo que tuvimos que hacer era cortarlos un poquito. Así que con la radial cortamos el trozo que sobraba y de esta forma ya cabían perfectamente los pomos en la puerta. Los atornillamos bien, con mucho cuidado de no romper el vinilo, primero le hice una muesquita para evitar que se desgarrara el vinilo y nada, una vez ya estaba puesto el tornillito, pusimos el pomo y así de chulo quedaba. Además, este color de pomo es muy parecido al color con el que hemos vinilado la otra parte de la madera y la verdad que queda súper súper bien. Aquí os voy a enseñar algunos problemitas y es que, por ejemplo, en la parte donde se abre, donde está la bisagra de la puerta, se están levantando los vinilos, ya que bueno, por medidas no podíamos poner todo un vinilo entero, sino que en algunos sitios había que hacer parches, ya que este armario mide más de dos metros de ancho y los vinilos simplemente medían un metro. Luego también, esta puerta nos dio muchos problemas porque no cerraba, no había manera de hacerla encajar y hicimos unos agujeros que tuvimos que tapar con palillos para poder volver a hacer los agujeros de nuevo. Pero bueno, una vez solventados todos esos problemas, nos pusimos con toda la parte interior del armario y lo que hicimos fue poner estas maderitas para poder tener varios compartimentos. Primero pusimos estas en la zona de abajo y luego pusimos una segunda estantería un poco más arriba. Por último pusimos las perchas, este colgador para poner la ropa y así de bonito y práctico es como quedaba el armario. Algo que teníamos muy claro que queríamos hacer es tenerlo súper organizado y es algo que quiero intentar hacer en toda la casa y por eso le hemos puesto este tipo de cubos para almacenar bien las cosas. Y la verdad que creo que aparte de súper bonito ha quedado muy funcional que como siempre digo es lo más importante de todo. Y en un futuro también reformaremos la puerta que seguramente la pintaremos de blanco. Y si has llegado hasta aquí te invito a que en comentarios me dejes el emoticono de alguna pieza de ropa ya sea la que más uses, la que más te guste o simplemente el emoticono que más te guste de los que hay. Y para agradecerte que hayas visto todo el vídeo te voy a hacer un pequeño adelanto y es que el próximo vídeo de reforma que subiré va a ser tirando la pared del comedor. Es un proceso que nos está llevando bastante tiempo y sobre todo mucho esfuerzo ya que lo estamos haciendo nosotros mismos pero está valiendo muchísimo la pena. Así que estate súper atenta porque seguramente la semana que viene te voy a compartir este vídeo. Y también si no lo sabías ahora estoy intentando subir dos vídeos a la semana, uno los jueves y el otro el domingo y la semana que viene también te voy a subir un vídeo especial de navidad donde iré a comprar decoraciones. Voy a empezar a decorar la casa y seguramente haré alguna receta navideña. Así que estate súper atenta para no perderte ninguno de estos vídeos. Si además de estas ideas tienes alguna idea más de algo que te gustaría ver déjamelo en comentarios que yo siempre os leo y os agradezco un montón que interactuéis conmigo. Dicho todo esto me despido ya y nos vemos en el siguiente vídeo si te apetece. Muchas gracias por estar aquí.